Un hombre de apellido Calderón estará tres meses más en prisión preventiva por los delitos de homicidio y robo agravado, según impuso el juzgado penal de Pérez Celedón. El 17 de septiembre del año anterior, supuestamente Calderón contactó al ofendido de apellido Pérez y luego llegó hasta su vivienda en las Mercedes de Cajón, en el Valle del General. Ahí presuntamente le habría propinado múltiples golpes en la cabeza, ocasionándole la muerte en el sitio. Se cree que el encartado le sustrajo a la víctima el teléfono celular, además de unos 700 mil colones en efectivo. La captura de Calderón se consiguió durante un allanamiento en octubre de 2019 en su casa en la localidad de Lomas de Cocorí. Estas acciones operativas las realizó el Organismo de Investigación Judicial, además de la captura, permitieron decomisar evidencia para esta investigación.